Pareja de Rondner Figueroa habla sobre la salida de Telemundo del conductor. La primera persona a la que llamó Rondner Figueroa, tras enterarse el pasado jueves de su salida de Telemundo, fue a su pareja Ernesto Matíez. Junto a él, el carismático conductor venezolano, llevó a cabo este domingo una transmisión en vivo, nada más y nada menos desde su página de Facebook, en la que Rondner Figueroa compartió más detalles sobre su inesperada salida de la cadena hispana. Yo llamo a Ernesto y le digo, mira no te pongas nervioso ni te vayas a alterar, porque él se pone muy nervioso cuando las cosas son conmigo, contó el presentador. La pareja de Rondner reconoció que cuando recibió la noticia se le partió el alma. Cuando me lo dijiste me partiste el alma, se sinceró Ernesto. Cuando me echa el cuento y me dice, gordo estoy bien prepárate, él pensaba que me iba a afectar más a mí que a él. Rondner dice, sabes que gordo estoy feliz, ahorita me dedico a lo mío. Ya cuando lo puso de esa manera dije la verdad que sí, y te juro que admiro ver lo positivo que te manda a la vida. Yo le dije, Ernesto, yo estoy feliz, estoy tranquilo, estoy relajado, cumplí mi misión, cumplí mi etapa. Le dije, ya no tengo que pedir vacaciones, ni días libres, ni nada. Fue una salida muy amigable, muy elegante y como yo le dije, le deseo la mejor de las suertes a Telemundo, al Rojo Vivo y a mis compañeros y a todas mis amistades que dejé ahí. Rondner explicó que la primera vez que le sucedió esto en Univision, lo agarró fuera de base porque no tenía ninguna otra fuente de ingreso más que su trabajo en televisión. Pero en esta segunda ocasión ya yo venía con la idea de que tengo que tener múltiples fuentes de ingreso, señaló el presentador, quien ya tiene su propia línea de ropa y de café. Gracias al COVID nacieron, pero igual yo tenía esa idea preconcebida en la cabeza, aseveró Rondner, quien solo en Instagram cuenta con más de un millón de seguidores. El conductor también contó cómo recibió la noticia de su despido por parte de Telemundo. Yo tenía para ese día una entrevista pautada con el diseñador Oscar de la Renta. De repente me entra una notificación que tenía que hacer una cita mandatoria en vivo en Telemundo, entonces agarro y fui. Inclusive ese día jueves teníamos una cita obligatoria a las 5 de la tarde para unos entrenamientos acerca del comportamiento de las cosas en Qatar por el mundial. Me llega la notificación que tengo que estar ahí a las 10 de la mañana, me mandan una invitación de mi jefe y entonces digo, ¿Cómo me envías esa notificación ahorita? No llego ni de casualidad. Además tengo la entrevista en Miami Beach y no voy a ir al saldo oral en Telemundo. Cuando te dicen cancela la entrevista, ven. Yo dije, esto ya no pinta bien, narró. El asunto es que fui. Ustedes me conocen y yo jamás les voy a mentir a ustedes. Yo fui de los más civilizados del mundo. Para mí no fue chocante terminar la relación laboral, porque para mí más bien fue ver una oportunidad nueva, porque yo pienso que esos 28 años que llevo trabajando en la televisión, lo que han hecho es prepararme para esta nueva etapa que estoy viviendo. ¿Pero qué te ha parecido esto? Déjamelo saber aquí debajo en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!